De barrio vero a la quince Andando bajito yo me iba a pie Por causa de un piragüero Que ofrecía su piragua Por causa de un piragüero Que ofrecía su piragua Yo gastaba mi dinero Que tenía para guardar De barrio vero a la quince Un paso de cantando bajito yo me iba a pie De barrio vero a la quince Un paso de cantando bajito yo me iba a pie Para cuidarme del sol Yo buscaba la sombrita Para cuidarme del sol Yo buscaba la sombrita Para cuidarme del sol de cantando bajito yo me iba a pie De barrio vero a la quince De barrio vero a la quince Un paso de cantando bajito yo me iba a pie De Mario Obrero a la quince, un paso es Y que bueno, y que rico, un paso es De Mario Obrero a la quince, un paso es De Mario Obrero a la quince, un paso es De Mario Obrero a la quince, un paso es De la Riodero a la Quince, Cosma 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 ¡Gracias por ver!